Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 18 de abril Aprende pues hoy Y reflexiona en tu corazón Que Jehová es Dios Arriba en el cielo Y abajo en la tierra Y no hay otro Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 39 No hay nada externo a Dios que pueda obligarle a hacer nada Ninguna clase de acción que sea contraria a su voluntad Me gustaría que tuviéramos esto en consideración Esa era la doctrina común de los puritanos de otra generación Era la enseñanza común de los presbiterianos Los metodistas Y el resto Pero todo eso se ha perdido en el tiempo Y se ha hecho de Dios un ser pequeñito que no merece que le adoremos Es importante entender Que todas las razones de Dios Para que hiciera lo que fuese Provienen del interior de Él No de afuera Y no hay presión que pueda obligar a Dios A hacer nada Dios es absolutamente completo en sí mismo Y opera en armoniosa unidad Sobre todo en su relación con la humanidad Es algo que nos cuesta entender Puesto que todo lo que hacemos Se debe a que alguien nos presiona para que lo hagamos A veces surge alguna presión externa Que nos obliga a hacer cosas Que no haríamos por nuestra propia voluntad No es algo que podamos transferir al área de Dios Él no es como nosotros Y no es susceptible a presiones externas Cuando acudo ante Él Sé que me acerco a Dios Y su amor por mí Es un afecto genuino en el que puedo confiar Dios omnipotente Rey que ordena El trueno cual clarín El rayo cual espada Muestra su piedad allí en los cielos Danos tu paz en estos tiempos Oh Señor Henry Chorley Oremos Oh Dios Suelo sentir la presión del mundo externo Que quiere moldearme conforme a su imagen Me alegra que no haya nada que pueda presionarte a ti Para que hagas algo Todo lo que haces Fluye de un corazón De infinito amor Gloria a Dios Amén 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 Amén